El premio mejor imagen y presentación es para la candilera de la DOP queso palmero elaborado por Moisés Carmona Hernández. El premio otorgado por el jurado infantil es para Lomo Gallego, el queso de mezcla untado con pimentón de Gran Canaria elaborado por la quesería Lomo Gallego. Mejor queso popular de Canarias ha sido para la modalidad de leche pasteurizada curado de cabra para la marca Selectum, elaborado por Grupo Ganaderos de Fuerteventura. El mejor queso de producción limitada ha sido para queso Lomo El Chorrito de Gran Canaria elaborado por Mario Quintana Sánchez. Y el mejor queso de Canarias es el único que me falta ya. La modalidad de leche cruda añejo de oveja, la marca La Pastorcita untado con gofio. Procede de Fuerteventura y está elaborado por Ganadería La Pareja. Es todo. No solo reconoce el productor sino la sociedad, porque sí es verdad que nos ha pasado y así lo tengo que decir con satisfacción, que los productores nos dicen que notan, notan que la promoción que se hace desde el gobierno de Arias, desde el ICA, pues les ha servido para dar a conocer, no solo dar a conocer el producto, sino también las bondades, una manera diferente de hacer las cosas, generadora de paisaje, de cultura, de territorio. Con lo cual yo creo que en este certamen lo que intentamos es la promoción de los productos. Con lo cual agradecer a esos 134 quesos que se han presentado, felicitar de antemano a todos y todas las premiadas, también a todos los que han participado, sin lugar en un producto como el queso Villagro de Gourmet. En este nuevo certamen de AgroCanarias, en este caso especialmente en el de queso, yo creo que un producto Gourmet que hemos logrado entre todos, que se considere un producto de calidad diferenciada, no solo ya en Canarias sino también fuera de nuestro territorio. 134 quesos en este caso en el concurso, una alta participación y en este caso el mejor queso de Canarias, es un queso de Fuerteventura, de oveja, añejo untado con gofio, de la quesería La Pared, donde precisamente conocemos perfectamente a la maestra quesera, a la dueña de la quesería, porque hace dos años le dimos el premio a la mujer rural también. Y yo creo que esto demuestra que las empresas de Canarias, primero liderado por una mujer, yo creo que es muy positivo, y que estamos demostrando cada día de que el sector primario a través de, en este caso, la ganadería y la elaboración del queso, es un sector pujante que sigue creciendo y que la promoción que se ha hecho a través del Instituto Canarias Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Agro y Pesca del Gobierno de Canarias ha funcionado y hoy en día es un referente, no solo para ellos como referente, sino también para los usuarios, para los consumidores que tenemos en Canarias, porque valoran mucho más cada día nuestros productos. Con lo cual yo creo que este concurso, que lo que intenta el Gobierno de Canarias es la parte de promoción del producto local y de consumo de producto local, yo creo que hemos conseguido que la sociedad canaria valore los productos como calidad diferenciada y poner al sector de los quesos, en este caso de las queserías y a los ganaderos, a nivel internacional, una posición de elementos gourmet, de elementos de calidad diferenciada y únicos en el mundo. Sí, sin duda, 37 quesos premiados en esta edición, diferentes a los premiados en la edición anterior y diferentes también en la anterior y es verdad que eso demuestra que la calidad de las queserías en Canarias es muy alta, tan alta que hay muchísimas queserías de calidad que pueden, cualquiera de ellas, pueden ser premiadas como mejor queso de las Canarias, por eso hemos visto en los últimos años diferentes quesos, diferentes queserías que se han llevado a los premios y eso demuestra que estamos en un nivel, en este caso en Canarias, de elaboración y la producción de queso, yo creo que es único en el mundo. De hecho, aquí somos referentes en este concurso, pero somos referentes a nivel internacional y nacional, nuestros quesos ya lo son reconocidos, yo creo que es una labor de todos, principalmente de los ganaderos y ganaderas, que han conseguido mejorar la calidad del producto, la elaboración del queso y los maestros y las maestras queseras han hecho un producto de calidad diferenciada, yo creo que la promoción por fin ha llegado a los consumidores, que son conscientes de dos cuestiones fundamentales, primero la calidad de un producto único, como el que hoy hemos premiado, al cual felicito, y también las consecuencias de apostar por un producto local, que son evidentemente para toda la sociedad canaria.